Muy buenas tardes, con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hasta el ejercicio fiscal 2012, la Secretaría de Economía, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliaba de cuatro subsecretarías de Estado. La subsecretaría de competitividad y normatividad, la subsecretaría de industria y comercio, la subsecretaría de comercio exterior y la subsecretaría para la pequeña y mediana empresa. El 14 de enero de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, se publican las modificaciones al reglamento interior de la Secretaría de Economía. Entre las que destacan la extinción de la subsecretaría para la pequeña y mediana empresa, así como la creación del órgano administrativo desconcentrado, denominado Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM. En dicho documento se expresa que las atribuciones, facultades y funciones que las disposiciones jurídicas aplicables confieren a la subsecretaría para la pequeña y mediana empresa y las direcciones generales que le son adscritas, serán ejercidas directamente por el Instituto Nacional del Emprendedor. En la nueva ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, que se publicó este año de 2015, todavía existe en el articulado la participación de la extinta subsecretaría para la pequeña y mediana empresa y no existe participación y o mención alguna del Instituto Nacional del Emprendedor. Obsérvese que existe un desfase de dos años en la actualización de la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. Ahora bien, vivimos en un estado de derecho perfectible y en incesante transformación. Me refiero a la modernización del derecho mexicano, ya que las sociedades no fructifican sin una cultura de la legalidad, la cual no sólo contiene una dimensión jurídica, sino también ética y política. Compañeras y compañeros diputados, para que la disciplina jurídica siga siendo un instrumento del cambio social, es necesaria su permanente actualización y que sea congruente con la realidad, enriqueciendo cada vez más el ajuste continuo y la reforma progresiva. Por lo anterior, y en virtud de los cambios realizados en 2013 al reglamento interior de la Secretaría de Economía en materia de extinción de la subsecretaría para la pequeña y mediana empresa, así como para la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, manifiesto que se requieren modificaciones urgentes a la ley para el desarrollo de la competitividad de la seguridad de la micro, pequeña y mediana empresa, e incluir estas transformaciones jurídicas en un texto vigente al amparo de las nuevas reformas. Los aquí presentes sabemos que en nuestro país destacan las MIPIMES por su notable participación en la economía nacional. El buen funcionamiento, la óptima organización y todas las disposiciones jurídicas aplicables conferidas al INADEM son imprescindibles. Pero también lo es, y de manera inaplazable, la actualización de las ordenanzas jurídicas que enmarcan las actividades y responsabilidades procedentes, evitando duplicidad de funciones y registros obsoletos que entorpezcan su buen desempeño. Por todo lo anterior, someto a consideración de este honorable pleno la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman los artículos 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Decreto único. Se reforman los artículos 18, fracción décima y vigésima segunda, párrafo cuarto, y el artículo 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para quedar como sigue. Artículo 18. El Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa estará conformado por 31 integrantes, incluyendo en su fracción décima al Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. Artículo 19. El Consejo contará con un Secretario Técnico a cargo del Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. Es cuanto, señor Presidente. El Consejo Nacional para la Competitividad de la Ministra